Música Realmente si es como un reto llegar a hacer una pieza solamente con papel si es como un reto como llegar a esa figura final con solamente ese material mi pieza se trata de una escultura de una muñeca que es como para ayuda al cáncer de mamas esta es como una pieza única sería como una maqueta en esto sería una especie de maqueta para luego continuar y hacer unos moldes y sacar varias piezas de esta figura y poder hacer como que la venta sea ayuda para el cáncer de mamas bueno, la pieza tiene cuatro partes es una figura humana de una mujer entonces esta es como la cabeza que tiene el pelo, una cara y aquí está el seno bastante gráfica realmente la pieza entonces bueno, uno la ve de varias posiciones le falta un seno por el tema del cáncer comenzamos con varios bocetos hasta llegar a uno, un boceto final luego de esto agarramos el papel lo fuimos haciendo comprimiendo el papel hasta llegar a la forma haces el boceto en tamaño real y vas comparando la forma que vas haciendo con el papel con el boceto luego de esto usamos un poco de tirro como para comprimir un poco y pavilo que es como un pavilo que le da un poco de textura después de esto le hicimos varios baños de pega al endurecer un poco con tiras de revista de la revista hasta llegar a su forma y después le echamos como un bañito de resina como para darle un tono de textura y de brillo después lo lijamos y quedó así como un tono viejo pues ¡Suscríbete al canal!